¡Hola y buenas a todos chavales! ¿Qué tal? Este es el Chavik Gamer Bueno chicos, estamos aquí en Ultimate Team En Ultimate Team, como queráis llamarlo, ¿vale? Es que luego me salta alguno No se dice Ultimate Se dice Ultimate Sí, pero bueno, yo sé decirlo perfectamente Lo que pasa es que lo digo así de pronto como me viene, ¿no? Bueno, he fichado a Di María Me ha costado creo que treinta y tantas mil monedas A ver, bueno, 29.750 Y me viene muy bien porque tenía 20 de contrato, ¿vale? Tenía 20 de contrato y era un buen fichaje, ¿no? Porque claro, 20 de contrato y valía esas monedas Pues no estaba tan caro, ¿no? Porque había de treinta y tres mil, de treinta y dos mil, de treinta y un mil Que bueno, tenía menos contrato Acordarse siempre cuando ficháis a un jugador Mirad el contrato que tiene, ¿vale? Yo simplemente digo que Ultimate Team Juego con muchos amigos Juego con muchos amigos que vienen aquí a mi casa Echamos la tarde jugando, ¿no? Y la cosa es que, no sé A veces pierdo, otras veces gano Casi siempre pierdo Cuando están mis amigos Pero bueno, es normal, ¿no? No jugamos el partido nosotros entero Entonces Se hace un poquito más difícil, ¿no? Lo único que estoy diciendo con eso Es que mi objetivo es ganar a la liga ¿Vale? Que jugaré mucho Ultimate Team Yo solo Jugaré muchísimo a Ultimate Team Jugaré muchísimo porque es algo que me interesa Algo que tengo ganas de ganar Quiero llegar a Primera División e intentar ganar Bueno, ya que estoy en este vídeo Y he fichado a Di María Yo creo que vamos a hacer una cosa Vamos a aplicar un entrenamiento Que creo que tenía para forma Aquí está bueno Pero aquí creo que no nos hace tanta falta, ¿no? Yo creo que con este equipo ganamos Luego cambio a Rubén Castro Y pongo a Diego Costa sin problema Y también he fichado ahí como para recambio de Modri Porque Modri se cansa Que te caga muchísimo Y no sé He hecho unos cuantos recambios, ¿vale? Así que bueno, yo creo que el equipo sí está bien En liga estoy en Tercera División Voy bastante mal Llevo 5 puntos de no sé cuántos partidos Creo que tengo que ganar todos los partidos que me quedan Acordarse que puede ser que muchos días Que juega Ultimate Team yo solo A vez de grabar, pues coja y lo ponga en directo, ¿no? Porque me quedan 5 partidos He perdido 2, he empatado 2 Y he ganado 1, ¿no? Así que hay que empezar a ganar ya los partidos ya seriamente Si es verdad que esos 5 partidos que he jugado Pues ha sido con mis 2 amigos No he sido yo solo Como estoy ahora mismo en este vídeo, ¿vale? Así que, eh... Nada Vamos a jugar No le estoy echando el culpo a mis amigos, ¿eh? Que yo sé que Rafa y Alex Veis mis vídeos Y de todas formas Os mando un saludo desde aquí Que sois unos cracks Y... Y nada Que cuando queráis Os ven y otra vez a jugar, ¿eh? Que esto no es un reproche Así que nada Vamos allá Vamos a ver si tengo suerte en este partido de Ultimate E-Team, ¿eh? 83, 83, 83 A ver, tengo un equipo clavado Igualado desde todo punto Hostia, que foto más chula de Letiz Stadium, ¿no? Él Dale, ¿no? ¿Hola? Se está haciendo el muerto O está mirando la dirección del equipo? Seguro, ahora mismo está cambiando a alguien Esto es muy raro, ¿eh? Esto es muy raro que alguien cambie algo en el Ultimate E-Team Cuando entramos al partido Porque... Las cartas siempre están alante No, 8-86 ¿86? Vale, esto es handicap todo O sea, esto es handicap todo Ha cogido a los mejores que tiene Y lo ha juntado y lo ha metido en uno Porque es que no son ni del mismo país Ni de la misma liga O muchos de ellos No son ni del mismo país Ni de la misma liga Pero bueno Ha intentado ahí hacer algo Lo raro es que tiene 100 de química, tío Lo raro es que tiene 100 de química Pero lo más interesante Es que tiene 86 de valoración ¿Qué tendrá en el banquillo, tío? ¿Qué tendrá en el banquillo? Pues nada Esto es un partido con uno O sea, contra uno de 83 De 83 Que soy yo Yo tengo 83 de valoración Eso sí Si hago algunos cambios Me pone 84 Pero bueno Tiene 86 de valoración El otro equipo Así que Vamos a intentar hacer un equipo O sea, mejor dicho Un partido igualado Vamos a intentar hacer un partido Que no Que no sé Que no tengamos problemas En el partido Aguantar bien la espalda ¿Vale? Porque seguramente Corran muchísimo arriba Vamos a aguantar bien la espalda Los pases Cubrirlos bien Y no dejar ningún hueco ¿Vale? Tenemos que hacer nuestro partido Eso sí Pero ya sabéis Tvz arriba Y demás Va a ser un poquito difícil ¿Eh? Pero venga Si puede Vamos a ver Vamos a ver Si nosotros con Rubén Castro Podemos sacar algo Vamos a ver Vamos a ver Uff Vamos Uy, madre mía Venga, buena Cuidado con la salida Esto es lo malo La salida hay que tener cuidado Eh, fuera suya, ¿no? ¿Cornel? ¿Falta? ¿Falta a mí? Sí, falta a mí, eh Ha pitado falta a mí Bueno, vale Balón que recuperamos Venga Vamos por aquí Por la banda rápido Porque viene el delantero Ay, mía Qué presión, ¿no? Madre de Dios Tiene una presión ahí montada Ahí abajo Venga, esa era buena No estaba mal pensada, eh Era un buen contraetaque Eh, cuidadín Venga, bien, bien Aguantamos El objetivo es ganar a la liga, ¿vale? Seguramente me pongo muchas veces en directo en Twitch Os dejo el canal aquí en la descripción Mi canal de Twitch, ¿vale? No el canal Eh De De YouTube, ¿no? Qué bueno que ya estaréis suscritos No sé si estáis viendo el vídeo O no Lo mismo No habéis visto un vídeo de los míos Pero si no habéis visto ninguno Suscribiros que se la leche, ¿eh? Haciéndome mi propia publicidad No llego, no llego ese balón Venga Pa Vamos con un quedadito, ¿eh? Por cierto, también voy a subir vídeos en mi canal secundario Que lo tenéis en mi En mi En mi box de canales De canales recomendados ¿Vale? Tenéis mi canal secundario Que bueno Que en ese canal Pues subiré Payday Eh Subiré También subiré A ver cómo lo digo Espera un momento El contraataque Vamos a vencer Uf, qué golazo La Virgen Qué bonito Qué buena Buenita, bonito, bonito Bonito, bonito Barato, ¿eh? Bonito y barato Bonito y barato Bueno, lo que estaba diciendo En el canal secundario Subiré Payday Garrish Mod Quads Subiré juegos Que no son habituales En mi canal ¿No? En mi canal principal O en este canal Que estáis viendo mis vídeos Vamos, en mi canal principal De toda la vida Eh Pues subiré FIFA Lo que estoy subiendo siempre Fórmula 1 Battlefield Y Minecraft ¿Vale? Digamos que son los cuatro juegos claves Eh Principales para mí ¿Vale? Esos cuatro juegos Y bueno Pues ya en el canal secundario Pues subiré Esos otros juegos Que Que no Que no gustan tanto En mi canal Pero que a A otra gente Pues sí le gustaría ver ¿No? Así que Eh Para igualarlo un poquito Pues digo Pues bueno Pues el segundo canal Pues está para eso ¿No? Subo canales O sea Subo vídeos de vez en cuando En ese canal Y ya está Pero muy de vez en cuando ¿Vale? En este vídeo O sea En este canal principal Eh Los vídeos son diarios ¿Vale? Diarios O posiblemente diarios A lo mejor Algún día faltará algún vídeo Pero Eh Diarios todos ¿Vale? Lo mismo en el Canal secundario Hay una semana que no subo vídeos O hay Más de dos semanas No creo ya Pero a lo mejor Una semana sí ¿Vale? Vamos que lo que quiero decir Es que En el canal secundario Los vídeos no serán Eh Todos los días Pero por ejemplo Cuando saquen Watt2 Eso es seguro Vamos Uff Es que tarda mucho En rematar Griezmann Le he dado muy O sea Le he dado Eh Hace ya tiempo Y ha tardado un montón En rematar Venga Venga Cuidado Vamos a aguantar Aquí atrás Venga Bien Va Venga Bien Buena 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 Madre mía Con Marcelo Por afuera Corriendo Uff Que bueno es ese balón Uff Madre mía Si marco esa chilena Mira que marco goles de chilena Marco a Tutiplen Mira tengo un montón de goles No se si hace una serie En el canal De goles de la semana Es que no se si hace una serie De goles de la semana O que la gente me envíe sus goles O que O que yo O que yo Coja mi gol de la semana Y suba toda la semana Un golazo Todos los martes Por ejemplo Por decir algo O todos los sábados Subí el mejor gol de la semana Que haya marcado La verdad es que es buena idea Es buena idea Si veis los goles Que voy marcando Los fines de semana Cuando no Cuando en verdad No estoy ni grabando Ni nada Estaría interesante ver eso Supongo Porque es que salen Unos goles muy buenos Algunos de ellos Los pongo por Facebook Algunos de ellos Pero no todos O sea Porque claro Si me tiro otro día Poniendo goles por Facebook ¿Cómo me puedo morir? Vamos a ver Vamos con esto Con Rubén Castro ¿Qué hago yo aquí? Uf Es imposible Aguantad Ahí está Buena, buena Recuperamos bien No me puedo meter Porque no se ha metido Griezmann Ahí Vamos 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 Pique Pique ¿Sabes? Pique Pique Hostia Que pepo Madre mía Que trallazo Tío Eso no se lo para Ni Dios Tío Madre mía Mira que he hecho lo posible Por pararlo Con Sergio Ramos Y no No se puede Se ha Ha sido Eso ha sido un trallazo ¿Cómo lo ha clavado? Por ahora estoy mejor Estoy jugando mucho mejor ¿Qué? Vamos Eso está claro Estoy jugando mucho mejor Lo que pasa es que Hay que aprovechar Las oportunidades que tengamos Porque el fútbol es así Te llegan una Te marcan Te hagas tú 20 veces Y solo marca una Venga vamos Di María Ay La ha dado a alguien Por ahí La ha dado a alguien Venga Controlamos ese valor Venga Vamos Que buena Que buena Vamos Griema Vamos a ir al segundo palo Uff Buena Buena Que buena De son Vamos Buena No Y se la lleva Tío Venga Que mala suerte Tengo Venga Cortamos ahí Con piqué Hola 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 Árbitro tranquilo Árbitro tranquilo Árbitro tranquilo Sé que ha sido falta Pero no te pasa Amarilla Sí Está claro que es amarilla Pero roja no Que yo he intentado Por el balón Pero que va Hostia Saca un mío piqué Una patada en toda la barbilla Que por foca Le saca la yugla Madre mía chaval Venga va La va a pasar arriba seguro Porque es que no tiene otra Vamos a ver Intenta Claro Es que Tiene mucho handicap El tío este Uy 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 Cuidado que me la lea Courtois Uch Me cago Venga vamos piqué Para afuera Vamos corriendo Qué bueno Qué bueno Madre mía Si es que no hay pase Ningún Madre mía Si es que no hay pase Tío Si es que Vamos Uy 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 La chilena Uy 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 La chilena Madre mía Si es que no hay pase Al no haber pase Yo no sé qué hacer Ahí Venga dale rápido Aquí Se la cortamos Vamos a intentar Cortársela por aquí Ya Ahí ahí Buena Venga nada Primera parte Venga 1-1 Venga no está nada mal el partido Lo que pasa es que hay mucho nivel aquí en tercera división No sé por qué Pero en play Hay un nivel en tercera división No sé si es que no me pongo muy en serio Y no me pongo a subir divisiones Porque claro Vienen mi amigo Y me pongo a jugar Como si nada Pero Siempre intentando jugar lo mejor posible No es No es Una O sea No es un reproche Que venga mi amigo Y pierda No Jugamos Lo mejor posible Además un día de esto voy a hacer un directo en Twitch Un día de esto voy a hacer un directo en Twitch con mi amigo Y vamos Vamos a subir a división Os lo juro Que seguro que en un directo Subimos a división segurísimamente Eso lo haremos un fin de semana Un fin de semana sí que Que veamos nosotros Ya se lo diré yo a ellos Y hacemos Un directo En condiciones Claro eso sí Un día que vaya bien la conexión Que sepa que todo iba a ir bien Porque si no Tenemos un problema Ay No me ha salido como yo quería Cuidado eh Cuidado Venga buena Ramos Joder No le quito el balón ¿Sabes? Ahora Este se desmarca Y se la va a dar Si es que Se ve Venga va Por ahí abajo La devolvemos Uff Si es que Venga cuidadín Cuidadín Mucha suerte Para afuera Para afuera Bien buena Vamos Allá arriba Vamos Uh Mira si le llegas a ese regate Vamos 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 Ay Era un centro tío Estaba picando el centro Ahí ya Acortamos Acortamos aquí Vamos a intentarlo Cuidado con el desmarque Ahí está Ahí está Vamos por ahí Buena Buena Venga controlando el balón Que no nos lo quiten Es muy difícil Eso iba a decir Es muy difícil Que no nos lo quiten ahí Ahí un espacio Hay que abrir más el juego Hay que abrir más el juego Estamos muy cerrados ahora mismo Mira el árbitro se pone por el medio Me cago ya en todo Joder Y se llevará el balón Venga hombre Uff Tengo un poquito de suerte ahí Un poquito de suerte la verdad Venga va Sacamos ese balón Eso va a costar esos gols Hola Que buena de Griezmann No llego con Benzema Ni de coña Vamos Di María Que buena Uff Venga vamos 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 Este partido no lo quiere perder Ni él ni yo O sea ninguno de los dos queremos ¡Aaah! No 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 es falta Claro que no Madre mía Si parece que se ha tirado el jugador Ha hecho un piscinazo ahí Que que Increíble El piscinazo Eh Cuidado ahí en él Uff Cuidado Vamos Buena Vamos Modri No llega tío Modri Mira esa que buena Vamos Uff Madre mía Había salido como yo quería en teoría Lo que pasa es que no No enganchó bien el balón ahí Había mucha gente Se la va a dar este seguro Venga patala hombre Venga buena buena de Sergio Ramos Eh Recupera otra vez Que buena Ah Venga venga Presión Presión Uff Venga venga La presión no solamente funciona En el modo carrera También funciona online Venga va 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 Minuto 70 Eh Eh no puede ser Buena Eso si nos faltan jugadores eh Nos faltan jugadores No está jugando Ni Villa No está jugando Diego Costa No no bestia que se cree Ahora es como le quita el balón Me voy a reír poco tío Pero bueno Si te conformas con el empate O que amigo Eso parece eh Parece que se está conformando Con el empate O yo que se Que buena Que buena de Son Si es que por eso me gusta Son Que buena Uff Madre mía Vaya tiro Vaya tiro Le he metido con Di María Si es que Di María Es la pura bomba Que buena Que Ay Que buena era esa Venga Cuidado 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 Venga Rubén Castro Lo voy a cambiar ahora Que mira donde está Pues tengo aquí en la defensa Venga Bien 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 Que buena Vamos a ver Mira Allí lo estoy viendo Ahora hacia atrás No que mala suerte tío Venga rápido Ay que buena Joder Que bien estoy jugando Venga Venga cuidado Porque te chuta en una Te marca y se acaba Y se acaba el jugar bien Ay 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 Venga 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 Cuidado eh Cuidado Que buena Uff No podemos salir ahora Vamos a dar la pausa Ya yo creo Que buena Madre mía Uff Imposible Muy difícil Madre mía Como marque eso eh Uff Madre mía Vaya cola de vaca Eh 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 Uy, 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 uy Uy, estoy jugando mucho mejor, venga Venga, va Va la suerte Venga, ahí, cuidado, no jodas Venga, defender bien Se mete en dos, o sea que Uf, madre mía, no sé lo que he hecho ahí, eh Voy a dar la pausa, voy a meter A Diego Costa Ya sé que no es El mejor momento, porque lo tenía que haber Cambiado antes, pero no sé Me llama ahora, voy a meter También a Íñigo Martínez y voy a cambiar A Di María, que ha hecho un partidazo O bueno, no, espérate, voy a hacer Algo raro, voy a quitar a Griema y voy a poner a Pedro Pura banda Pura banda, pura banda rápida en el final Del partido, lo mismo, eh, sus defensas Están cansados y, bueno, lo mismo No, seguro, seguro sus defensas están cansados Y podemos meter ahí Baza, ¿vale? A ver si tengo algo de suerte Este partido Yo lo puedo perder en este córner, eh, ya lo aviso aquí O sea, los córneres que nunca saben lo que va a pasar Lo mismo salgo yo y marco yo Que lo mismo, eh, me marcan ellos a mí Porque es lo que se dice, no, por eso se dice Que un córner es medio gol, ¿vale? No, no, no por el que lo tira, sino por Mí también, yo puedo salir a un contraataque y marcar Así que por eso los córneres son O se dicen que son medio gol, así que vamos a ver Yo los tres Cambio ahí a tope, eh Venga, va, va, va Cuidado con el córner, eso sí Tenemos a Di María y a Pedro En el primer palo a nadie Eso es lo único que estoy viendo fail A ver, para afuera ¡Oh, qué madre mía! La ha salvado Son La ha salvado Son Vamos Vamos Di María Vamos Di María Vamos, vamos Me iba, me iba para Pedro Estaba solo Pedro Ay, qué pena Si termina el partido Ah, qué bueno Qué bueno el partido, eh La verdad es que el partido ha estado emocionante Da igual que haya empatado La verdad el partido ha estado muy bien Se ha visto un nivel muy alto, eh La verdad es que se ve En los partidos de estos se nota El nivel que tengo Más que cuando estoy jugando en el modo carrera Porque bueno, el modo carrera es contra la máquina Aquí es contra la otra gente Y bueno, yo creo que lo he hecho bien al final Bueno, al final y durante todo el partido Lo que pasa es que has llegado a yo Una, han chutado ahí Y me han marcado eso, ¿no? Pero bueno, mira También he tenido yo mi oportunidad aquí con Benzema Y he metido un buen gol Y luego he tenido ocasiones de sobra Y el chute que ha pegado Di María Madre mía, tengo ganas hasta de pegarlo otra vez con Di María, ¿sabes? Ahora cuando termine este vídeo cojo Y me voy con Di María al campo de entrenamiento a chutar, ¿sabes? Para, para, para desquiciarme un poco con, con, con la máquina Así que bueno, nada más chicos Yo espero que este, uy, iba a decir Este es directo, ¿sabes? Pero bueno, da lo mismo Este vídeo os haya gustado Así que nada más Un saludo y hasta la próxima Adiós